Hoy es tu santo, felicidades, con alegría te queremos decir Te deseamos felicidades en este día exclusivo fácil Todos juntos vamos a cantar y lo vamos a celebrar Todos contigo queremos estar y esta canción dedicar Hoy es tu santo, felicidades, con alegría te queremos decir Te deseamos felicidades en este día exclusivo fácil